¡PACO GONZÁLEZ! ¡PACO GONZÁLEZ! Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora la expectación bulle en el estadio cuando comienza el partido. A pesar de la distancia parece que se dispone a golpear. Le arrebató el balón en el aire para después hacerse con el esférico. ¡Muy bien! Se ha hecho con el balón. ¡Hugo Sánchez! Diez jugadores por detrás de la pelota. ¡Qué bien se colocan! Diez jugadores por detrás de la pelota. ¡Como la ponga bien el delantero se va a frotar las manos! ¡El balón! ¡Atraviesa la línea! ¡El saque de puerta! Diez jugadores por detrás de la pelota. ¡Ay, macho! ¡Qué suerte has tenido! ¡A ver cómo se desenvuelve desde esa distancia! ¡La mandó al segundo anfiteatro! ¡Muy mal! ¡Hombre! ¡No se puede decir que la haya clavado! ¡Sí, caro! ¡Vayan! ¡No se puede decir que la delantero se va a frotar las manos! ¡Recoge un balón suelto! ¡La mandó al segundo anfiteatro! ¡Vaya remate de carrera! ¡Venga que lo vuelva a intentar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué manera de ponerle la pelota! ¡Y otro más! ¡Se ha incorporado perfectamente al ataque! ¡El balón está dentro del área! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien lavado! ¡Un pase alto increíble! ¡Su anticipación le permite recuperar la bola! ¡Qué calidad en el pase! ¡Tiene espacio para el centro! ¡Para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno! ¡No está mal! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! ¡Qué gol, Dios mío! ¡Qué gol! ¡Esto sí que es fútbol! ¡La definición de esta jugada ha sido sencillamente irreprochable! ¡Irreprochable! A este primer tiempo no le queda mucho ya, pero ahí tenemos el primer gol del partido ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! ¡El jugador intenta superar con regate! ¡Cuidado que está muy cerca de la portería! ¡Qué bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posesión! ¡Bien sacada! Si no la quiere nadie, pues para mí, ha debido pensar el chico Está en una gran posición para lograr un muy buen centro, Manolo La defensa se ha visto obligada a intervenir, bien hecho ¡Qué maravilla! ¡Qué dribbling! Izquierda, derecha, derecha, izquierda ¡Qué mal tiro! Sí, sí, nosotros podremos reírnos del disparo, pero el pobre chaval lo debe estar pasando horriblemente mal De momento solo 1-0, que me parece que es poco Hay un equipo que tiene el balón y hay otro que sabe qué hacer con él Me parece que está muy claro lo que está pasando en la primera parte Ambos técnicos esperan haber logrado motivar a sus jugadores durante el descanso Vamos a ver si lo han conseguido Avanza Terreno con ese pase por alto ¡Qué buen balón colgado a Varia! ¡Puede llevar peligro! El cancerbero evita el gol por los pelos Aunque haya tocado el palo, el balón sigue en juego Recibe un buen pase La defensa es un muro El árbitro no detiene el juego Una pena Podían haber aprovechado mejor la ventaja que les ha concedido el árbitro Un mal sitio para perder la bola Podrá disparar Se le escapa el balón de las manos Impacta en el poste Me tiene impresionado este jugador Cómo tira En una de estas va a entrar ¡Gracias! 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 No dice nada El pase es bueno Tienes muchas opciones de pase, pero ¿qué va a hacer? Esa entrada no ha estado nada bien Puede que el colegiado le muestre tarjeta Tiene claro que el centro del campo está hundido y mete dos nuevos futbolistas No sé yo si este es el mejor momento para hacer ningún cambio No veo razón alguna Avanza terreno de un cabezazo Así se pasa Una entrada que la podemos catalogar como salvadora Pase bien trabajado Juegan a mover el balón Gol, 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 gol La posición del portero le ha facilitado el gol Volvemos a las mismas con este gol Tablas en el marcador Mirenlo ustedes si quieren Uno a uno para cada equipo La defensa la ha hecho con el valor Pareció un gol cantado Pero Dios mío de mi vida Se le ha ido fuera Tendría que haber aprovechado mejor la seguridad que le daba su gol de antes No sé parece que les valen los puntos a los dos Porque el empate es el que campea en el marcador Y no les ha dolido mucho fallar Cuidado que esto no es un equipo Esto es una manada El jugador intenta superar Con regate Cuidado que está muy cerca de la portería Buen centro Como domina el juego aéreo Como ha quitado la pelota con una entrada dificilísima Gran oportunidad para marcar Vaya El balón ha rebotado y se va De verdad que hay árbitros que deberían recibir algún cursillo ¿Por qué no la amarilla? Y se hace de nuevo con el balón Estamos llegando al final Y permanece el empate en el marcador Eso es un gol Le toma Tony Moja Este hombre sabe estar en el lugar adecuado Ha tratado una y otra vez de marcar Y al final Ha tenido éxito ¡Gracias! 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 ¡Qué bien ha despejado! ¡Se consiguió! Han hecho valer su experiencia para mantenerse por delante en el marcador hasta el último suspiro. Se han llevado el partido con un gol en los últimos minutos, Manolo.